Quiero, yo me quiero Dios, lo que ocurre y la guanima Háblale al oído, si tú quieres, cuéntale Cuéntale las cosas que hay que pedirse Acércame a ti, acércame a ti Aleluya Señor, levanta sus manos y alábales Y como maravillosa esta tarde, levanta tu voz No te desconectes del Espíritu, no te desconectes de su presencia Alguien vino a buscar la presencia de Dios Alguien vino a buscar la gloria de Dios Levanta su voz, aleluya 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 Si quiero la verte, yo quiero en amarte Así glorificarte en el rey del rey del rey del rey del rey del rey del rey Alguien reconoce que sin Dios no somos nada Alguien reconoce su presencia ¿Dónde están los que saben que es Dios el que está aquí? ¿Dónde están los que saben que es Dios el que habla? ¿Dónde están los que saben que el papá lo habla? Te alabo Te alabo Te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Y solo te alabo Te alabo Te alabo Mientras vida exista Levanta su voz y dale a volver a tu voz Dile te alabo Te alabo Te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo Mientras vida exista Existe el Señor No te permites adorarte Yo te alabaré Hasta donde tú me despidas Yo te alabaré Yo te alabaré en el momento bueno Yo te alabaré en el momento malo Levanta su voz y dice Lo que alabo Vamos Te alabo Vamos Te alabo Mi alma no se cansa Ni alabar Se alabo Se alabo Se alabo Mientras vida exista Existe A Dios le agrada que le alabes en todo momento En el momento En el momento de escasez En el momento de enfermedad En el momento de luchas En el momento de prueba Él quiere verte adorando Él quiere verte adorando Si un misterio Dios Nada me callará Nada me callará Nada me callará Nada me callará Yo te agradezco Por todo lo que haces Por todo lo que haces Díselo Por todo lo que haces Y todo lo que harás Yo te agradezco Yo te agradezco Dios Señor Segura estoy Que aún voy a ver cosas grandes Pastores Ministros Solistas Todos los que estamos aquí Familias Levante sus manos con fe Y díganle al Señor Yo todavía voy a ver cosas grandes Seguro estoy Que aún no es nada Lo que estoy viendo Agradece por lo que Él ya hizo en tu vida Agradece por lo que Él está haciendo En tu vida ahora Y agradece por lo que viene Porque cosas grandes Vienen aún todavía Aún no has llegado A la meta final Come y bebe Te dice el Señor Esta tarde Porque cosas grandes Te esperan por delante Come y bebe Porque todavía Te queda en la río camino Para ver mi gloria Dice Dios Tú vas a ver más mi gloria Tú vas a ver más mi poder Yo vas a la que va a que vichu Y te lo digo Sí Señor Dile yo te agradezco Yo te agradezco Yo te agradezco Por todo lo que haces 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 Aún hay más Y todo lo que hagas Yo te agradezco Llénate varón Llénate ahora Llénate ¿Dónde están los que aman El tiempo del Espíritu Santo? ¿Dónde están los que aman El tiempo del Espíritu Santo? Cuántos aman El Espíritu Santo Levanta sus manos Levanta sus manos Cuando tú levantas tus manos Es una señal de necesidad En la presencia del Padre Decirle papito Yo te necesito Papito yo te amo Papito yo te amo Papito yo te amo Cierra bien tus ojos Y mire al Padre Y se lo Exquisita Presencia 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 Llena mi vida Llena de ti Vamos iglesia, levanta sus manos, dígalo llena Llena mi vida Llena mi vida Llena de ti Exquisita Exquisita Presencia Presencia de Dios Llena mi vida Llena de ti Exquisita 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 Déjame beber, necesito más Dame de beber, de tu maldad Dame de beber, necesito más Díselo, háblale con tus propias palabras Dame de beber, necesito más Ponga su mano en su corazón y dile Señor Llena mi copa de tu unción Llena mi copa de tu presencia No importa las fuerzas que tengas Quizás aún te sientas con pocas fuerzas Canao, canad, tu presencia de Dios El Señor te habla esta tarde y te dice Yo doy fuerzas al cansado Y multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna Él está aquí para darte fuerzas Díselo, Él me levantará 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 El enemigo quiere ver tu derrota Las personas quieren ver tu derrota Las personas quieren ver tu desgracia Pero no van a poder Porque si Dios contra nosotros ¿Quién contra nosotros? Se levanta, que se levante Diga lo que diga Pueda que te esté yendo mal por un momento En tu trabajo, en tu familia Pueda que te esté yendo un poco mal En este momento Pero levanta tus manos Y di conmigo Todo va a estar bien Yo sé que todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo, todo Prepare su voz para anunciar esto con fe Chabrán, preparar la huachabuelica Para anunciar con fe Y no vamos a decirlo Él me levantará Él me levantará Él me levantará En sus brazos En sus brazos me sostendrá Así dice el Señor, grítalo Así dice el Señor Y cuando Él habla Cuando Él habla, todo cambia Él me levantará Él me levantará En sus brazos me sostendrá En sus brazos me sostendrá Tú nos levantará Tú nos levantará Tú nos levantará Alguien puede dar un aplauso de victoria esta tarde Alguien puede dar un aplauso de victoria De fe Díselo me fortalecerá Grítalo Me fortalecerá Oh, 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 oh Hablando al Señor Y dice No temas Tampoco desmayes Porque yo Jehová tu Dios Estaré contigo Estaré contigo Cállate a mí Cállate a mí Cállate a mí Cállate a mí Así dice el Señor Así dice el Señor Llega tarde Él siempre llega justo a tiempo Díselo me fortalecerá Díselo me fortalecerá Díselo me fortalecerá Dios va a llegar a su tiempo Él va a llegar a su manera Él sabe lo que hace Los que están sentaditos Los que con lágrimas Llega siempre Con regocijos se garán Que van a caigan a plazo Téreo Dios Con toda la buena y más Y te van a adorar esta tarde Vamos Vamos Te va a la me plantó En la buena y más Los que con lágrimas sembraron Con riego sí fuiste el carácter ¿Dónde sus lágrimas lloraron? Hermosas plantas creen Una vez más y de los que con lágrimas Los que con lágrimas sembraron Con riego sí fuiste el carácter ¿Dónde sus lágrimas regaló? Hermosas plantas creen Mantenera, llorandera Pero felices por veras Mantenera, llorandera Te ofreces por veras La cosecha de tus lágrimas va a venir La cosecha de tu adoración va a venir De más Cristo es aquí nosotros Vamos Traerlo a los besos Y había Y en la garganta Una canción No se perdieron las semillas Me hicieron cruz de bendición Y solo fue Andas mirar, llorar, mirar, pero feliz Estoy a mirar, andas mirar, llorar, mirar, pero feliz Una última vez Andas mirar, andas mirar, pero feliz Estoy a mirar, y se nos atras mirar, llorar, y estar-, pero feliz Estoy a mirar, y se nos atras mirar, llorar, y estaro feliz Yo te alabo, yo te exhalo Gracias, gracias 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 Mi salvador, porque eres digno de adoración Dilo, te cantaré, te cantaré Dilo, mi salvador, mi salvador Porque eres digno Con cuantos Dios han sido buenos, diga gloria a Dios con todo su corazón Encontramos la historia cuando Dios le dice a Moisés Moisés quítate los calzados de tus pies Porque Moisés se estaba acercando a una zarza A una llama que representaba la presencia del Padre Y cuando ya se estaba acercando a mí Dios le habla y dice a Moisés Quítate los calzados de los pies Porque le dijo Porque el lugar que pisas Porque el lugar que pisas Santo es Cuando venimos a la casa de Dios No venimos a ver nada más Excepto que sea un amigo Yo recuerdo el día que mi papá me llevaba al trabajo Cuando íbamos a sembrar Y teníamos nuestro trazador Y cuando mi papá me miraba ahí sentado Pasó ahí No haciendo nada Yo chico Chico Ojalá Hacé algo A trabajar veniste Si no te hubieras quedado en la casa Chico A eso veniste Hacés que ya Chico Recuerdo que mi papá me decía así En la casa de Dios Venimos a adorar Cuantos vienen a adorar al Señor Con todo su corazón Amén Y sabe que lo más hermoso Que cuando tú adoras No salimos con las manos vacías Yo no sé si alguien sale abrazando su bendición esta tarde hermano Alguien lleva bendición esta tarde Diga gloria a Dios Amén Llevamos bendición de Dios Yo llevo algo especial aquí en mi corazón Ah un hermoso momento Un hermoso tiempo Yo bendiga a todos los que nos están viendo A través de canal 8 ¿Quién más? A través de canal Es canal 10 es lo mismo Eh todos los que nos están viendo Sabe que lo más hermoso Que tenemos un Dios omnipotente Y tenemos un Dios omnisciente Eso quiere decir que así como lo sentimos nosotros aquí También lo puedes sentir en tu casa Porque así como Él está aquí También Él está ahí en tu casa Está en el apartamento Está en la sala Está ahí en la cocina Está en tu trabajo Está en la tienda Está en esa tortillería donde nos están viendo Está ahí en la venta de frutas Porque increíblemente que los hermanos Que se ven el teléfono Y que aquí acá Ahí en la venta de fruta Escuchan la transmisión Miran la transmisión Ahí está la presencia de Dios Cuántos dicen gloria a Dios Ahí está la presencia de Dios Eso es lo más hermoso Dice ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Me decía Me decía mi nene un día Papá yo no sé qué darte Me dice Porque Si tenés todo Yo qué te puedo dar Qué te puedo regalar Pero se siente bonito Que te den algo de corazón No es el precio No es la calidad Sino que es algo que te diga Ten Te lo doy con todo mi corazón Tal vez Tal vez Y pueda que tengas El Hilux del año Pueda que tengas La casa grande Pueda que tengas todo Pero cuando te hacen Un gesto de corazón Si o no Se siente bien Lo aprecias Lo valoras Porque no es la cantina Lo que vale Sino que es el corazón Con que uno lo da Si usted canta Con todo su corazón Alguien dijo Un día ya no deberíamos De cantar esa alabanza Porque acaso Tanto le debemos a Dios Acaso No Acaso Le dio ese canto Ya no se debía cantar Dijo alguien aquí Yo si Le debo mucho a Dios Le debo mucho Cambio nuestra vida Nos bendice Nos levanta Escuche esto Dice que cuando nos dormimos Nuestro espíritu Nuestro espíritu Se desconecta Cuando uno se duerme Ahora entiendo Por qué dice La palabra del Señor Que cada mañana Se renuevan Las misericordias De Dios Porque solo Dios Pastor Estamos desconectados Dormidos Pero Dios Nos vuelve a soplar La vida Y Dios Nos vuelve a levantar Una vez más Y eso es La misericordia De Dios Cada día Cada mañana Ah O canao Cuando caturre Nada Hasta te dice Hasta te dice Como roncas En la noche Yo no siento O canao Sabes por qué Porque estás desconectado Pero viene Dios Con su misericordia En la mañana Te sopla una vez más La vida Y te levanta Y te dice Vamos una vez más Esa es la gracia Y misericordia De Dios Terminemos esta alabanza De pie Póngase de pie Con gozo Vamos Vamos Dale mejor aplauso Con el Rey Llegamos nuestras manos Con gozo Vamos Vamos a cantar Ya con gozo Vamos a terminar Que precioso hermano Yo creo que cantas Le daré Le daré Le daré Díselo el gozo Vamos Díselo Le daré 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 Son las recetas, mi corazón, que no se pierde Y las letras, oh Cristo amoroso, ocupa lo pues, ocupa lo pues ¿Dónde están los bendecidos por Dios que digan a mí? ¿Dónde están los hijos de Dios que digan a mí? ¡Vamos! Yo quiero que cantemos todos, todos, todos Y decimos ¿Quién le daré? ¡Vamos, díselo! ¿Y quién le daré? ¿Quién le daré? Porque todas las cosas son suyas, mi vida, mi vida Solo dice, díselo, solo dice, corazón, que no puedo crecer Si no aceptan su Cristo, a todos, a todos Esto sí se lo sabe, yo quiero que canta con las manos así como sos Y si todos trabajamos, bonitos, bonitos, bonitos De todos ustedes, y si todos, dígalo Y si todos trabajamos, que gozo, que gozo Será tu obra, tu obra, es mi obra, es mi obra, nuestra sobra Es que yo, sino tu obra, tu obra, es mi obra Una última vez, sino tu obra, tu obra Vamos, que se escuche, vamos Tu obra, es mi obra, nuestras sobras Y es feo Tu obra, es mi obra, nuestras sobras Vamos, díselo Alguien que está feliz esta tarde, que diga amén No lo escucho, alguien que está alegre esta tarde, que diga amén ¡Con la mano, con gozo, y terminamos así, parados! Oh, 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 yeah Mamá, mi amor Oh, 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 oh Es fuerte el aplauso a Cristo Es fuerte el aplauso a Cristo